Esta aparente tranquilidad contrasta con la realidad que viven los santabarbarenses, quienes después de lo sucedido a las hermanas Alvarado, reconocen que viven en una tierra violenta, con temor e impunidad. La gente tiene temor, yo no denuncio eso porque me pueden ir a matar a la casa, así es lo que dicen, ¿verdad? Usted sabe que, entonces, eso por eso se abstiene la gente de denunciar algo que está sucediendo, pero hay que romper esa atadura. Los padres pierden a un hijo, a un familiar, va la denuncia y como que se han quedado como desaparecidos. Aquí cuentan sobre la existencia de no menos de 70 desaparecidos, tragedias de las cuales solo existen las víctimas, no los victimarios, ni los autores intelectuales. La anarquía e indiferencia en muchos pueblos, dice este experto, han levantado los cercos de la impunidad. Es la falta de la influencia real y eficiente de los gestores de justicia en todos estos municipios, en todos estos departamentos, o sea, departamentos completos donde cuatro elementos de la Dirección de Investigación Criminal deben dar cobertura a cientos de miles de habitantes sin recursos, sin vehículos, sin combustible. Según analistas, el gobierno tiene mucho por hacer, especialmente en los municipios santabarbarenses, atrapados por las actividades ilícitas. Lo que deben de hacer las autoridades es incrementar, no solamente el número de sus oficiales, de sus fiscales, de sus jueces, sino fortalecer las capacidades para poder enfrentar el delito común y la delincuencia organizada. Los miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional dicen que con su presencia han logrado reducir los índices. Probablemente haya muertes, pero de todas las que nosotros nos damos cuenta, estamos tratando de ponerle mano ahí, que con el comisionado Casco estamos trabajando muy de cerca, él está haciendo un buen trabajo en cuanto a las cuestiones de las órdenes de captura. Nosotros llegamos acá y había un promedio de 2.800 órdenes de captura sin ejecución, estamos tratando y ya las hemos reducido bastante. Durante el 2013, Santa Bárbara registró una tasa de homicidios de 77.7 por cada 100.000 habitantes. El segundo trimestre del 2014, reporta una tasa de homicidios de 32.5 por cada 100.000 habitantes. Pese al deceso, se demanda una presencia permanente con resultados sostenibles y duraderos.